Las conclusiones compañeros son las quedadas policiales y queremos anunciar aquí que al igual que en todos los precongresos salió a reducir de cómo estas quedadas policiales afectan el libre tránsito y por lo tanto violentan un derecho fundamental de igual manera que fueron en estos ocho precongresos denunciados la situación que hoy atraviesan los pobres de nuestro país y fundamentalmente de nuestro barrio pobre a través de la persecución de la Dirección Nacional de Control de Drogas y tenemos la tendencia de todos los que se organizan que está llamando a defender a un papel humano pero no tiene la calidad para que a nuestros jóvenes sean perseguidos le pongan drogas como tenemos muchos casos y que al mismo tiempo vincule a jóvenes que su único motivo es la de luchar y trabajar de manera digna como lo dice la Constitución de la República y ese es un elemento que lo recorremos como resolución general de este Congreso y que ahorita vamos a llamar a los compañeros para que votemos esa resolución muy específica porque eso hay que detenerlo. No es posible que a cinco de jóvenes, compañeros y compañeras, no estemos dañando su futuro porque entonces esos compañeros, esos jóvenes, son fichados por parte de la Dirección y la Policía Nacional y con el agravante de que entonces la Procuraduría General de la República se hace cómplice de esa situación y nosotros entonces estamos dispuestos a encabezar con esos jóvenes de que eso es el derecho fundamental y que no puede seguir sin ellos y que no estamos cada uno de ellos, no estamos en la fe para que nos llevan a ser una producción de la gente rural, pirorosa, muerte y que va a ser un objeto de la fuerza penal y que va a ser una violencia y una violencia, una violencia, una violencia, una violencia y una violencia, una violencia, una violencia, una violencia, una violencia, una violencia Gracias.